¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy día también aprendemos el idioma japonés. Muy bien, entonces hoy día también aprendemos unos caracteres de kanji de segundo grado de primaria. Muy bien, entonces, primera letra. Tiene sentido de roca, ¿no? La roca, las rocas. Y esta letra, recuerda, hay dos combinaciones. Se ve, ¿no? Parte arriba se ve como de la montaña y parte abajo tiene sentido de la piedra. Dos juntos, la montaña y la piedra. Como la piedra de la montaña, ¿no? Podemos escribir ahora la roca. Onyomi pronuncia gan, gan. Kunyomi pronuncia iwa, iwa. Iwa es la palabra para decir la roca en japonés. Veamos otra letra. Esta letra tiene sentido del valle, el valle, ¿no? Y para decir, no, para pronunciar, Onyomi pronuncia koku, koku, ku. Y también ya, ya. Kunyomi pronuncia tani, tani. La idea de decir valle, de kunyomi, tani, es la palabra. Muy bien, otra letra. Esta letra tiene sentido de la tierra, donde pisamos, ¿no? Y Onyomi pronuncia chi, chi. Y también ji, ji. Kunyomi pronuncia tuchi, tuchi. Sí, también para decir la tierra, podemos decir de Onyomi, en este caso, chi, chi. Pero no es tan común, ¿no? Para decir esto. Entonces, ¿no? Con una letra más grande, ¿no? Grande, ¿recuerda? ¿No? Se lleva juntos, daichi, ¿no? Es la palabra más común, como la tierra, como, ¿no? Donde pisamos una parte grande, ¿no? Esa es la idea. Veamos otra letra. Esta letra tiene sentido del viento, el viento. Muy bien, otra palabra, otra letra, veamos. Muy bien, esta letra tiene el sentido de estanque. Estanque, como una lagunita pequeña, así, ¿no? Estanque. ¿No? Y pronuncia Onyomi chi, chi. Kunyomi pronuncia ike. Ike. Para decir estanque, en japonés, de kunyomi, ike. Es la palabra. Ahora veamos otra letra, el mar. Muy bien, esta letra es el mar, ¿no? Onyomi pronuncia kai. Kai. Kunyomi pronuncia umi. Umi. Umi es la palabra, el mar, ¿no? De kunyomi. Muy bien. Como hemos visto ahorita estanque y el mar, esta letra ambos tienen parte izquierda como tres puntitos, ¿no? Algo así. Eso, ¿no? Esta parte izquierda tiene el sentido del agua. No por si acaso, ¿no? El agua. Muy bien, veamos otra letra. Muy bien, esta letra tiene el sentido de amigo. El amigo, los amigos. ¿No? Para pronunciar, onyomi, iu. Iu. Kunyomi tomo. Tomo. La palabra para decir el amigo, ¿no? De la parte kunyomi, tomo, tiene sentido, ¿no? Como es una palabra. Podemos decir tomo como amigo, pero como decir, ¿no? Amigo, ¿no? En japonés, ya conoces, ¿no? Tomodachi es la palabra. Así que, no, tomo escribimos con esta letra. También, dachi, tomodachi, ¿no? Podemos decir más, algo más común como amigos. Muy bien, veamos otra letra. Muy bien, esta letra tiene el sentido del corazón, ¿no? Pero, por si acaso, cuando en español decimos corazón, tiene sentido como corazón del sentimiento y también corazón físico, ¿no? Que tengamos dentro, ¿no? Dentro del cuerpo. Pero, en este caso, esta letra tiene el sentido del sentimiento. Onyomi pronuncia shin, shin. Kunyomi pronuncia kokoro, kokoro. Kokoro es la palabra corazón del sentimiento de kunyomi. Pero si queremos decir corazón del cuerpo, ¿cómo se dice, no? Corazón físico. En este caso, vamos a utilizar shin, de onyomi, junto con zo, shin, zo. Shinzo es el corazón del cuerpo. Entonces, en japonés, ¿no? Hay dos corazones, ¿ya? Diferentes. De sentimiento y del cuerpo, ¿no? Físico. Muy bien. Entonces, veamos otra letra. Muy bien. Esta letra tiene sentido de la voz. ¿No? Del cuello, de la boca, de cuando hablamos, ¿no? Escuchamos la voz, ¿no? Entonces, esta letra tiene sentido de la voz. Onyomi pronuncia sei, sei. O también shou, shou. Kunyomi pronuncia koe. Koe es la palabra, ¿no? La voz de kunyomi. Koe. Muy bien. Última letra de hoy, veamos. Muy bien. Esta letra tiene sentido de la luz. Pero la luz de cualquiera. De la electricidad, del sol, es la letra general. Entonces, onyomi pronuncia ko. Onyomi pronuncia ko. Kunyomi pronuncia hikari, hikari. Para decir la luz, ¿no? Vamos a decir hikari de kunyomi. Muy bien. Pero también podemos, ¿no? Decir como de verbo también, ¿no? Como hikaru. Informa, ¿no? Forma diccionario. Hikari mas, forma mas, ¿no? También podemos decir, ¿no? Con la ayuda de hiragana, ¿no? Como verbo también. Muy bien. Entonces, ¿no? Hoy día también hemos aprendido unas letras, ¿no? Este, de elementos así también, ¿no? Importantes, ¿no? Muy bien. Pero poco a poco. Muy bien. Si les gustaba esta lección, suscríbete, por favor, y haga, ¿y me? 高評価をお願いします. Deja, ¿no? Mata kondo. Sayonara.